Música Cada diploma tiene muchas cosas adentro. Hay muchos sentimientos, mucho compartido con otros pares, con los docentes, con la institución. Por lo cual, llevan un montón de valor en ese diploma. Y si hay un mensaje o algo que les quisiera pedir hoy, que honren la vida. Y de eso se trata. Honrar la vida implica cuidarla y nutrirla, capacitándose. Si bien hoy están preparados profesionalmente, pero si ustedes me preguntan, ¿es suficiente? No, seguramente no es suficiente. Hay que seguir. Porque la vida es así. Porque todo el tiempo van a aparecer nuevos desafíos. Todo el tiempo las cosas cambian. La universidad seguramente les dio la oportunidad de conocer nuevas personas. Nutran esa red. Sigan conociendo personas. Conozcan personas diferentes a ustedes. Aliméntense. Rodéense de personas que sean mejores que ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!